Próximas bromas. Noche de mil zorrillos. ¿Quién dejó entrar a los perros? Tora, Tora y Nodoro. Oye, dime con qué broma vas a empezar, Bart. El bolígrafo explosivo. Ay, no. Creo que no he oído de él. ¡Que empiezan los juegos! Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Los Simpsons. Otro día más. Es que las bromas de Bart son pesaditas. Es que antes Bart sí era bromista, ¿sabes? Como hoy en día, el capítulo es el aviento helado al heladero. ¡Guau! ¡Qué gran broma! Antes sí, amarraba el motor de Skinner. Yo ya lo vi esta parte porque estaba editándolo. Y lo sube. ¡Era, era, era! ¿Lo vieron? Simpson, es un motor yugoslavo reconstruido. Ya ni siquiera existe Yugoslavia. ¡Devuélvemelo ya! ¿Cómo diga? ¡No! ¿Ya vieron eso? Me refería de bromas pesadas, ¿sabes? Destruyó el auto de Skinner. Vaya, estúpido castigo. Odio el trabajo duro, pero no las bromas. Tan brillante como para ver la fea cara de Skinner. Ahí está. Ven conmigo. Todavía no eres el mejor. Muy resbaloso, ¿eh? Muy, muy resbaloso. No eres el primer bromista que destruye el auto que le rento a mi madre y no serás el último. ¿Renta? Con opción a compra, con 35 pagos, la mitad será mía. Ya he visto a rebeldes como tú ir y venir. Todos son un borrón de pantaloncillos y sonrisas siniestras. Puede ser, pero yo soy el mejor. El mejor de tu era, tal vez. ¿Está diciendo que hubo alguien peor que yo? Pues sí. Mucho peor. En fin, ya no pienso en eso. Retírate. Espere, si hay alguien peor, debo saber quién es él. ¿Él? ¿Es una niña? Es un chico. Pero no pensemos en una misteriosa figura del pasado que fue superior. Ahora ti, ahora sal. De hecho, Marge, Marjorie ya lo subí en capítulo. Marjorie fue una travesuriente también que la amarraba en los calzones. O sea, y les hacía calzón chino a los maestros. No sé si vieron ese capítulo. Ya lo subí. Así que también Marge fue muy bromista, ¿sabes? Creo que era una de las mejores. Mirkaus, ¿hay alguien que hizo mejores bromas que yo? ¡Guau! Imagina a su ayudante. Órale, perro. Vaya, si perdiera ese inhalador gigante, tendría problemas con sus padres. Promesas en pañales. ¡Qué interesante fiesta de niños, hombre! Amigas, un refrigerio. Tengo leche y galletas. ¿Hidroxios? ¡Oh! Marge, ¿cómo pudiste? Esas galletas están llenas de alta fructuosa de maíz y aceites parcialmente hidrogenados. ¿Has leído los libros que yo he leído? Son del autoservicio. Todavía que le invita galletas a sus amigas y... y ellas se ofenden. Mejor no les doy nada. Coman, coman, este, no sé... ¿Tú y tu esposo trabajan ahí? Coman aire mejor, entonces... Antes salí a tragar agua contaminada del Ganges que servirles de este cartón de cáncer de vaca que tú llamas leche. Lo siento, no lo sabía. Marge, hasta que empieces a serpir comida sana, las mamis de mediodía te retiran de su rotación de refrigerios. Hidrogenado. Hasta ella, hasta su hermana la critica. Y su hermana es fea, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Una broma tan increíble debió salir en el periódico. Lisa, descubrí algo raro. Hace 10 años, este periódico no se publicó por dos semanas. Octubre 15. Octubre 29. Ahora, antes de esas fechas, mira Skinner. Director, usa ping-pong para enseñar ángulos. Y aquí está, después de eso. Siéntese en silencio. Uy. Algo debió pasar durante esas dos semanas que convirtió a Skinner de inquieto en, como tú dirías, un tonto. Yo sé lo que pasó. Pasó que siento que Skinner era el bromista, ¿sabes? Era el bromista y lo cambiaron, le metieron unos guamazos para que ya no hiciera bromas y se convirtió en el Skinner de hoy en día. La broma máxima. Una broma que cambió Skinner de inquieto a tonto. ¿Hay una excavadora detrás de él? Sí. Así es. Haz un acercamiento. Willy, él sabe la respuesta. Antes de que te vayas, ¿quieres distribuir estos periódicos en toda la escuela? Bueno, sería un mal hermano si no lo hiciera. Willy, sé que presenciaste la broma más increíble desde la creación. ¿Quieres hablarme de ella? No hablaré contigo de esos tiempos oscuros, Bart Simpson. Pero si había alguien más bromista que yo, tengo que saber quién era. Era Skinner, o sea, era Skinner. Ahí se ve luego, luego en el periódico, ¿sabes? ¿Qué hacía? ¿Y cuántos días lo castigaban? Algo pasó. Algo que cambió a Skinner y a ti. No he cambiado. Siempre he sido el maestro de natación, Willy. Siempre lo seré. Verás, de acuerdo te lo diré. Hace años esta escuela tenía piscina. Yo era un joven instructor de natación. Enseñaba la juventud del revolucionario Kroll de Aberdeen. Era un grupo talentoso. Estábamos listos para ir a las finales del estado. Yo mismo afeité y depilé a los muchachos. Luego llegó la noche trágica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué estupendo día! ¡Oiga, Skinner! ¡Ayúdenos! Uy, con Skinner era genial, amigo. Era hasta se le ve ese... ¿Tú tienes, Jason? Esa vida dentro de él, ¿sabes? ¡Cómo ansío poder tocar el agua! Dejó de silbar sin mirar hacia abajo. El mundo no habría cambiado esa noche. Pero él no miró y todo cambió. ¡Gusanos! ¡Oh, no! ¡Gusanos! ¿Y quién fue el bromista? Yo pensé que el bromista había sido Skinner. O sea, pero... Yo pensé que ni iba a haber agua. ¡No! ¡Lo encerró! ¡Lo encerró! ¡Con gusanos! Pasó el fin de semana en esa cripta llena de gusanos. El lunes era día de evaluación de maestros, así que Skinner no fue rescatado hasta el martes de la mañana. Y para entonces, ya era el cruel monstruo que besó y... ¡No! La usura a esta piscina conserje Willy. Willy Bart, ¿monstruo? ¿Ah, sí? ¡Monstruo! No, el monstruo fue el que hizo la broma, ¿sabes? O sea, lo dejó encerrado. Días duró encerrado con gusanos, sin comer. Lo único que comió fue gusanos. O sea, eso... Que no soy el peor en la historia de la escuela. ¿Quién lo hizo, Willy? Se llama Andy Hamilton. Andy Hamilton. ¿Y ese quién es? Pero hagas lo que hagas. Jamás digas dónde oíste su nombre. O mataré a quien te lo dijo. Eh, Willy... ¿Qué? Pero fuiste tú... Fuiste tú el que lo dijo, ¿sabes? Fuiste tú... ¡Mars! ¿Qué estás haciendo? Deshaciéndome de esta comida. Está llena de químicos, grasas trans y aceites hidrogenados. No. ¡Oh, no! Homero se la pudo comer, ¿sabes? No se preocupen, preciosos. Apagaré el fuego. Homero, no. Esa crema es un subproducto del petróleo. ¿Explotó? ¿Expl... ¿Explotó? Andy Hamilton, calle Hyperion 53. Bart, no siempre es buena idea eso de conocer a tu héroe. Una vez seguí a Santa desde la tienda departamental y lo que vi no era nada bonito. No puedo vivir sabiendo que hay alguien mejor que yo en lo único para lo que soy bueno. ¿Para no bromear? Digo, para bromear. ¡Él te va a festejar! ¡Ah! 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 ¡Pegamento! Bart, eso fue una broma. ¡Ay! Necesita algo adicional. Y mira, algún idiota dejó un disolvente aquí cerca. Pescado. ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡Ay, caramba! O sea, si han pasado tantos años y sigues siendo bromista, ¿es un viejo bromista? Amigo, madura. Es un honor conocer al hombre. Madura, amigo. Mira, ya estás viejo. Tienes hasta barba de chivo. Y tú ya sigues haciendo... ¡Ay, bromitas! ¡Qué agusanó esquina! Cuando tenía tu edad, no podíamos filmar para YouTube. ¿Era noticia local o nada? ¿Frituras? Sí, frituras de un bromista. Un momento, ¿hay resortes en esta lata? No, 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 no. Confía en mí. Es una serpiente de verdad. Descuida, no tiene colmillos. Aunque puede frotarte su veneno con sus encías. Yo me lavaría el brazo en tu lugar. Oye, ya me puedo ir. Tal vez debas esperar. Tendrás mucho sueño durante las próximas horas. ¿No es el mejor día de tu vida? O sea, de todos los que pudo picar, tuvo que picar al más tonto, ¿sabes? Al más tonto y ahora sufre. De ser el siguiente Andy Hamilton de la primaria de Springfield. Tendrás que superar estas estupendas bromas. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Trampas para oso en la clase de gimnasia. Muy pesadas. El fuego en el bebedero. Muy pesada. Y desde luego, el falso infarto en un vuelo internacional. Tuvieron que aterrizar el avión en Nairobi. ¡Una chica faltó a su propia boba! ¡Estoy impresionado! ¡La serpiente! La serpiente se le metió otra vez. ¿Sabes a qué me recuerda? Siento que ese tipo es como un youtuber que graba sus bromas como Prankeddy. Ándale, es como un Prankeddy. Un bromista viejo, pues. Es un bromista viejo que da risa. Él no tanto porque sus bromas son raras, pero Prankeddy sí. No, y Andy tiene la vida perfecta. Todo lo que hace es recordar sus bromas. Y cuando su mamá llega del trabajo, le prepara el sándwich que él quiere. Ese Andy se oye como todo un perdedor. ¿Cómo alguien así podría ser un perdedor? ¡Perdedor! Un perdedor me diría cómo poner tinta para impresora en un envase de shampoo. ¡Jamás me sentí tan limpio! ¡Perdedor! ¡Perdedor! Sí, pero... Papá, Lisa me hace ver dos puntos de vista. Lisa, te advertí sobre eso. ¿No debería tener la información necesaria para tomar una decisión coherente? Bueno, tú... Ahora me lo haces a mí. Oye, ma, ¿qué haría si alguien que te importa es un perdedor, pero cree que es estupendo? ¿Estás hablando de tu padre? Ese perdedor, no. No, hablo de un chico de 19 años que no maduró. Bueno, cuando alguien te importa, no es inadecuado darle un empujoncito en la dirección correcta. Me entiendo. ¿Lavaste las zanahorias? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Y por qué tiran las... Sabes que se pueden lavar, ¿sabes? Las echas un trastecito, las pones en agua, las echas desinfectantes, y aunque las hayas picado, todavía sirven. ¿Por qué tiran las... Los gringos son raros, ¿sabes? No pudiste lavarlas después de cortarlas, pero ya las tiraste. ¿Vieron? ¡Ah! ¿Vieron? Alimentos para el bienestar. Ay, no me... Los gringos son raros, ¿sabes? ¿Por qué tiran la comida? Me gusta cómo se ve este lugar, Marge. No veo exhibidores de frituras, exhibidores de gaseosas, no veo ningún exhibidor. En adelante, nuestra familia comerá comida sana, que se ve mal en el anaquel, pero bien en nuestro color. ¿Por qué usa bolsa ese hombre? Es una bolsa reciclable. Aquí no usan bolsas de plástico porque terminan en el océano y perturban los rituales de aparamiento de las medusas. Estúpidas medusas lujuriosas que esterilizan a los nuestros. Les digo algo, los Simpsons predijeron las bolsas reciclables. No sé si supieron, pero este capítulo es viejo, ¿sabes? Y de repente, y cuando salió este capítulo, todavía no existían las bolsas reciclables. Hoy en día te dan puras bolsas reciclables en el súper, ¿sabes? O tienes que comprarla o no, o te las llevas en las manos cargando. ¿Lo predijeron? Yo no sabía, ¿eh? Crema de almendras, leche de soya, salsa de soya sin leche de soya, vegetales con pesticidas, espagueti de soya rey de la soya con algóndigas de soya, gluten libre de todo. Queso ultravegetariano. Oiga, no tiene que leer los artículos en voz alta, yo sé qué son. Exacto. Bien, el total es de 790 dólares. ¿800 dólares? Espere, no había visto estas moras. Son 830 dólares. Bien, pero iremos a un supermercado regular la próxima semana. ¿Semana? Sin conservadores, esta comida no durará nada. Miren. ¿Qué? ¿Qué gastó 8 por 2, 16, 16 mil pesos en comida? Está bien caro, amigo. Un solo sentido, camino a la erección. ¿Pero una hamburguesa? Ah, entonces sí creo que es de doble sentido. Dios, qué dolor tan horrible. Andy, hermano, así es como quieres pasar el resto de tu vida, pidiéndole pintura prestada a un chico de 10 años. Te lo dije, ¿sí? Te pagaré cuando me den mi mesada. No esta, sino la del mes siguiente. Oh, Dios, tienes razón. Escucha, puedo conseguir... Fracasado. Sí, sí, sí. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Las campanas de... Fracasado. Empleo. Crusty me debió un favor después de que cometí perjurio por él en una declaración. ¿Me conseguirás empleo? Gracias, hermano. Ah, yo lo conservaría para la entrevista. Estudios Crusty Lou. Póntela, amigo. Hola, si es mi viejo amigo, tú. Bart. Crusty, necesito un favor. Por ti, niño, lo que sea. Cualquier cosa. Aunque no leeré libretos, es para tu protección. No, y no puedo llevarte en mi avión privado. Y no le daré a un joven cómico su primera oportunidad. No le daré a nadie su última oportunidad. No compraré bebidas alcohólicas. El juez fue muy claro en eso. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti? Ay, no firmo balones si no estás agonizando. Eso se me revierte después si no estás muerto. Oh. Como mi segundo nuevo asistente, tienes que llevarme de mi oficina al escenario. Y si ves a alguien que he arruinado en el camino, evítalo. ¡Ah, exesposa! ¡Antiguo socio! ¡Corredor! ¡Perro que abandoné! ¡Padrino de la novia! ¡Hijo de amor! Al menos tiene empleo, ¿sabes? No tiene que estar esperando que su mamila dé dinero. Tan ruco y tan ruco y no hace nada. Wink, ¿no comenzó Andy a trabajar hoy? Sí, Tidly. ¿Y por qué está parada nuestra entrada? Wink, deberías estar en tu trabajo. Exacto. Lo intenté, pero él decía, haz esto. Y yo decía, ¿por qué, señor? Y luego él decía, soy tu jefe. Y yo dije, renuncio. Y luego tú dices, deberías de estar en tu trabajo. Y yo respondo, ¿qué? ¿Renunciaste después de un día? Sí, pero el día no fue una pérdida total. En el camino conseguí esto. Un cubo de hielo con una mosca adentro. Si estuviera en tu bebida, dirías, no voy a beber eso. Arriesgué mi cuello por ti y tú lo arruinaste. ¡Lucers! ¡No somos perdedores! ¡No, los dos son ganadores! ¡Grandes ganadores! Cuando yo crezca, quiero casarme con un ganador como ustedes. ¡Ya cállate! ¡Ey, ey, ey! Tiene toda la razón, ¿sabes? Lisa, loser, loser, loser. Amigo, te consiguió un trabajo. Ese es el trabajo, ¿sabes? Tienes que hacerle caso a tu jefe. O sea, yo cuando trabajé, pues no les hacía caso, ¿verdad? Trataba de hacerles caso según. Luego renuncié al primer mes. ¡Ey, ay, ay, ay! Las niñas brincan y se caen así. ¡Cáiganse! ¡Ey, ay, ay! ¡Yo soy hermosa! ¡Un refrigerio saludable! ¿Lo es? Tenemos jugo de uva sin sulfitos y panquecitos de calabacines orgánicos sin grasas trans y sin gluten. Y no se esponjan solos, así que estuve toda la noche soplándoles burbujas de aire con una pajilla. Mmm, delicioso. ¿Cuál es el porcentaje de grasa de la mantequilla sin sal? ¿Y qué usaste para engrasar los moldes? ¿Por qué les preocupa tanto? Cómetelo y ya. ¡Cero por ciento! Use moldes que no se pegan. ¡Esos moldes están hechos con ácido perfluoroctanoico! ¡Ay, no! ¡Aquí viene! Solo hay una cosa más peligrosa que esos moldes, March. Plásticos hechos con bisfenola. Jamás dejes que tus hijos se acerquen a un producto con el número... ¡Ay, ya, no! ¡Puenciclable! ¡Siete! ¡Santo Dios! ¡Están succionando el siete! ¡No! ¡Ay, señoras! ¡Ay, hombre, topo! Siempre le tienen que pasar cosas malas. Las cosas saludables... Exactamente. No son deliciosas. Mejor una hamburguesita de la calle. Oye, Andy. ¿No fue sencillo recuperar tu empleo? Me hiciste un favor, Bart. Y te prometo que no dejaré este trabajo. Si no enloquezco, se vuelve desagradable. No, eso no es suficiente. Tienes que obedecer. Tienes que obedecer, amigo. No digas... Ay, es que me manda... Pues eso es tu trabajo. Porque nos demos la mano como compañeros bromistas y jura que harás tu mejor esfuerzo. ¡Órale! Tenemos un trato. Sí. ¡March! Lamento el retraso. Trabajé tiempo extra para comprar ensalada de frutas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Lo que estás haciendo? ¿Chocolate? Nada. Chocolate, chocolate. Nada. Chocolate, chocolate. Está bien, dímelo. Chocolate, chocolate. Encontré tu escondite. ¿Con qué encontraste al precioso? No sé, que lo sé. No, o sea, rompió la alfombra para guardar comida ahí y luego la volvió a romper March para sacar la comida. Es que no se derritirá. Es que no hace calor. Ah, no. Comí tus grasas trans. Tu tintura número dos. También esto. Ay, March. Si estás mostrando un nuevo lado tuyo. Yo. ¿Más gaseosa, mi cielo? No quiero detenerme. ¿Sabías que esta marca no contiene manteca ni gas? En adelante haremos que los niños coman sanamente. Es increíble que Andy durará una cena. Mejor una hamburguesita, sigo diciendo. La comida sana, como que muchas veces no tiene sabor, amigo. Es que no tiene sabor. Una hamburguesa en la calle, la grasa, la calle, el sabor de la calle, delicioso. No coman cosas insaludables porque, pues, mira, pero yo digo que está delicioso. Sí, para felicitarlo le conseguí lo más adulto que se me ocurrió. Una ensalada, César. Disculpe, busco el foro seis. Tengo una entrega para el señor Andy Hamilton. Es por ahí. Ah, gracias. Usados para bromas. ¿Pero qué? Va a ser otra vez la broma de los gusanos en una piscina. Claro que sí. El espectáculo de Krusty el payaso. Tan viejo que está y no cambia, ¿sabes? Tan viejo que está y no cambia. Luis, ¿has visto a Andy? Creo que va a arruinar la función. Está retrasado veinte temporadas. Entendí. Órale, órale, órale. Sácalo, sácalo. Sácalo. Son gusanos. Ahora un clavado a esa piscina de agua clara. O sea, eso es una broma. Siento que así es el show. Y Bar lo va a arruinar. Bájame, arruinas la función. No, no quiero que termines como Skinner, loco y enojado. Me dijeron que viera el programa de Krusty, olvidarás tus problemas, me dijeron. Ay, no, Skinner, escuchando loco. ¿Cuándo va a olvidar su problema así? ¿Cuánto pesas? Ah, ochenta y uno, tal vez ochenta y cinco. Además, uso como quince kilos de maquillaje. Y siempre cargo esto. ¿Por qué cargas esto? Y el manual de propietario de mi Cadillac. A los gusanos, a los gusanos, a los gusanos. Gusanos, gusanos. ¡Sí! Quería agua tibia, no agua de gusanos. Es que ese era el show, Bart. ¿Qué sucede? Krusty necesitaba bromas. Y conseguí algunas, gracias a mi nuevo escritor, Andy Hamilton. Bart, gracias por creer que podía madurar, mis bromas terminaron para siempre. ¿Qué te pasó, hermano? Andrew, quería mostrarte algo en la sala de maquinistas. Ah, de maquillaje. Estaré ahí en un momento. Uy, eso se llama madurar con estilo, ¿sabes? Creo que conseguí algo bueno con la maquillista. Así que Andy es escritor de televisión. Es un perdedor. 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 O sea, ya no es un perdedor, ¿sabes? O sea, es un escritor de televisión. Creo que eso es buen trabajo, Lisa. Es que todo... Y tiene una chica, ¿sabes? Consiguió una chica y por eso maduró así de... ¿Sabes qué? Adiós. Adiós, Virgi. Virgi, Virgi. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Deja tu like. Suscríbete a sus videos todos los días. Nos vemos mañana con un capítulo nuevo. Adiós.